El mejor agente secreto del mundo por fin encuentra su lugar. La colección de James Bond 007. 007 está aquí. En una edición especial en DVD. Me llamo Bond. James Bond. Lánzate a una experiencia 007 insuperable. Y descubre el universo Bond como nunca hubieras imaginado. Una explosión digital de sonido e imagen en cada título. Presentado en formato original de cine. Eres una fiesta para mis ojos. Los innovadores menús te llevarán más allá de la acción. Tengo instalados algunos accesorios. Y descubrirás un sorprendente despliegue de contenidos extra. Presta atención, Fer, pero cierto. Descubre escenas inéditas. Documentales originales. Contenidos exclusivos. Asiento lanzable. ¿Usted bromea? Nunca bromeo con mi trabajo, amigo mío. Comentarios de directores, actores y equipos de rodaje. Y eso no es todo. Vídeos musicales. Escenas de los casting. Trailers. Colecciones de fotos. Y mucho más. Bien. ¿Por dónde íbamos? ¿En qué puedo servirle, señor Bond? Un traguito. Sofisticado. Un martín y con botra. Patido en coctelera. ¿Botra? Por supuesto. ¿Peligroso? Ya tiene lo que buscaba. ¿Espera usted que hable? ¡No, señor Bond! ¡Espero que muera! Y sin igual. Le pido perdón. Olvidé llamar. No puede saludar como una persona normal. Se llama Bond. No necesita la pistola. Depende de lo que entienda usted por sexo, seguro. Acompañado de un gran equipo. Me llamo Pussy Galor. Debo soñar todavía. Madure, pero ferociete. ¡Agárrese! Prepárate para la acción. ¡Vamos! No te pierdas la emoción. Sigue a ese coche. Al parecer es usted impensible, señor Bond. Vive la aventura. La colección de James Bond 007. En edición especial para DVD. Bien observado, James. Empieza a gustarme usted, señor Bond. La última aventura de James Bond a tu alcance. Le veré después, señor Bond. ¿Le he defraudado alguna vez? El placer sin duda ha sido mío. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.